El amor entre Irina Baeva y Gabriel Soto es muy grande, pues ambos han demostrado que el estar en el ojo del huracán, no es impedimento para que su amor avance, prueba de ello es que la actriz se irá del país por un tiempo. La feliz pareja barra captura de pantalla resulta que la joven de origen ruso se unió al elenco de El Último Dragón, producción que viajará a diferentes partes del mundo como Europa, así hay Estados Unidos de acuerdo con Televisión Notas, por lo que la rubia deja en México a quien la ha defendido de varios escándalos. Ahora sí más oficial imposible, demasiado feliz y emocionada de ser parte de uno de los proyectos más ambiciosos. Familia Almohadilla El Último Dragón Arrancamos Mientras tanto se os felicitaron a la actriz por otro proyecto más en su exitosa carrera artística. Vamos Irina. Toda la suerte. Te apoyamos. Punto muy contenta por ti. Felicidades guapísima. Mucha suerte mija que este proyecto sea muy exitoso. Cabe mencionar que Soto y Baeva ya habían trabajado antes en diferentes producciones como Vino el amor y la obra de teatro. ¿Por qué los hombres aman a las cabrones? En esta nota.